Música Bueno, acá estamos otra vez en el aire ahora con el último tramo de este largo programa de historia con Margarita Larrañez Bueno, acá estamos, a ver si salimos en imagen les voy a contar un poco de Verónica García Torren para que sepamos un poco a quién estoy entrevistando Torren, Barcelona, es un catalán Presidenta de la Fundación Corrientes por los Niños Mentora intelectual, muy interesante este tema Mentora intelectual de la Ley de Espacios Inclusivos para Ciegos en museos y salas de arte presentado en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y autora del libro Con los Ojos del Alma Arte Accesible, cuadro para personas con discapacidad visual también capacitadora, magistrados, funcionarios del Poder Judicial de Corrientes ahí tenemos muchos premios, muchas exposiciones participa activamente y me pareció que era muy interesante seguir convocando como esta señora que está en la guía la responsable de la isla, Martín García que hablan con tanto amor, con tanto respeto de la protección del patrimonio y que bueno, que es importante tomar a esta gente como ejemplo para que siempre hay posibilidades de hacer cosas y modificarlas y no hundirnos en la angustia, en la depresión y bueno, ver qué cosas positivas se pueden ir haciendo así que le pedimos a Rodolfo la entrevista con Verónica, amiga se van a dar cuenta ahí estamos buenas tardes en el Día de la Mujer como venimos haciendo en este programa Historiadores en Red hay que homenajear a los protagonistas de la historia somos historiadores la historia es muy importante para nosotros pero los protagonistas de nuestra historia son los que están hoy haciendo cosas y es la historia del futuro estas mujeres, como empezamos la semana pasada con Teresita del Milagro Gutiérrez de Salta y ahora Verónica García Torrent desde la provincia de Corrientes nos van a contar qué están haciendo estas mujeres activas, luchadoras en el Día de la Mujer bueno, nada menos que Verónica hola Verónica sos una mujer emprendedora activa, trabajadora y te lo estaba diciendo recién antes de empezar si tuviera que elegir una palabra es dar 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 a los otros dar a tu comunidad dar a tu provincia y dando a tu provincia le estás dando al país porque le estás dando a todos así que bienvenida Verónica todo el programa es tuyo aquí estás muchas gracias Margarita primero Margarita te quiero agradecer a vos porque la verdad es que no hay mejor acción que la de estar unidos todos todos de la mano unidos porque si yo me pongo a trabajar sola desde Corrientes y no tengo por ejemplo hoy tu apoyo tu empuje el aire la comunicación que podemos llegar a tantas tantísimas personas tantísimas mujeres como para inspirarlas para decir hoy las que nos estén escuchando si ellas pudieron yo también puedo ese es el gran mensaje que hoy quiero dejarles un mensaje de esperanza un mensaje de fortaleza un mensaje de que no hay nada nada imposible lo imposible tarda un poquito más contanos contanos qué estás haciendo desde tu amada provincia este año estuvimos festejando y homenajeando mucho a Corrientes con la declaración de patrimonio de la UNESCO del chamamé desgraciadamente no hemos podido disfrutar del carnaval pero bueno contanos qué estás haciendo en este momento qué hiciste lo que vos quieras bueno te quiero contar primero de que para nosotros fue una alegría inmensa pero inmensa creo que para cada uno de los correntinos lo sentimos en el fondo de nuestra alma la felicidad de que el chamamé sea patrimonio intangible cultural de la humanidad qué quiere decir estamos registrados en el libro de UNESCO qué quiere decir nuestra cultura pasó a planos mayores en el mundo se celebra y eso que hacían nuestros antepasados de cantar unas canciones de hacer unas poesías y de esa canción que te toca el alma hoy todo el mundo lo puede conocer y ya está proclamado por eso los correntinos estamos felices nosotros somos cultura somos arte nosotros llevamos adentro ese pedacito de nuestros antepasados porque yo tengo raza italiana amarga tengo raza española y creo que llevo adentro toda esa raza pero sobre todo soy correntina y soy argentina argentina y eso es lo que mira hoy estoy de celeste tipo los colores de la bandera celeste y blanco para homenajear a mi país que amo mi país amo mi provincia el acervo cultural siempre lo tenemos que propagar y depende de nosotros que lo propaguemos depende de mí depende de vos depende de la familia depende que se hable en nuestra casa de algunos de algunas palabras en guaraní de que se cante un chamamé y que emocione el alma de que se baile el carnaval si nosotros en la familia no seguimos propagando la cultura la cultura se muere Marga seguramente sabes perfectamente cómo es esto que depende de todos nosotros por eso yo tengo una fundación que se rama corriente por los niños en donde trabajamos muchísimo en el tema de educación de comunicación y cómo propagar la educación y bueno estuvimos haciendo mucho en esta pandemia desde lo virtual llegar a la casa trabajar las emociones trabajar esa incertidumbre ese miedo por el cual pasamos todos aprender a regular las emociones yo creo que la mujer hoy homenajeando a las mujeres enfocando el tema por el día por supuesto que vamos a seguir vamos a hablar de la lucha de los derechos y estamos por supuesto en contra de la violencia hacia las mujeres pero también tenemos que empoderarlas a salir que hay otras maneras de salir positivas mira amárgame qué buenas tus palabras porque la lucha no nos lleva nada la guerra no nos lleva nada siempre ahí dice que hay una guerra cuando dos se ponen en contra pero cuando hay una sola persona no hay guerra entonces desactivemos la guerra y actuemos desde el amor y desde 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 la acción no desde la reacción yo siempre llamo ser activa activas no reactivas porque si somos reactivas perdemos si somos activas tenemos el intelecto emocional que hace que vos desarrolles destreza para llegar a tu objetivo de la mejor manera posible y Dios y el universo conspira para que eso sea realidad Marga es es mi testimonio de vida mi testimonio de vida mira le voy a contar algo yo soñaba soñaba con trabajar en Paraguay en Asunción Corrientes queda muy cerquita de Paraguay tenemos similitud en cultura similitud en idioma guaraní similitud en costumbres el mate el chamamé la danza guaraní las canciones el calor el bueno las chichadas somos pueblos hermanos somos pueblos hermanos las divisiones fueron divisiones políticas pero son hermanos latinoamericanos hermanos latinoamericanos tenemos muchas coincidencias entonces siempre soñé con venir a poder trabajar acá y bueno me convocaron de una fundación que son unos amigos argentinos los Miranda Davalox a quienes quiero saludar y agradecer y una fundación de una familia de acá paraguaya que es la la fundación se llama eh coeruyorú se llama significa amanecer lindo esta fundación está trabajando de una forma increíble y yo estoy desarrollando toda esa fundación con el know-how del trabajo que tenemos en Argentina hace 12 años entonces estoy implementando todo lo que se hizo en Argentina acá en Paraguay todo hoy estuvimos reunidos en la Cenadis que es la Secretaría Nacional de Discap de personas con discapacidad mi sueño trabajamos para las personas ciegas trabajamos para la accesibilidad para la comunicación de las personas sordas que sean que tengan accesible el mundo de la comunicación este mundo de la discapacidad tan sensible y tan falto de empatía social porque yo creo que si seríamos más empáticos no necesitaríamos más tantas políticas inclusivas necesitamos trabajar precisamente te acordás que que seca hicimos un encuentro también en Paraguay y sabés que es mi intención desde todos los ámbitos de crear puentes como vos lo estás haciendo como ese puente que tienen ustedes ahí enfrente donde vivís en Argentina que nos te comunica con resistencia bueno crear estos puentes imaginarios la mejor manera es conocernos sin conocernos no sabemos y a veces muchos casos de violencia no en este caso que hablamos de las mujeres pero viene por una falta de conocimiento y de saber expresar los sentimientos como vos muy bien lo decís de saber expresar mira Marga es muy importante para las mujeres les voy a dar unas claves es muy importante primero saber tener una meta en la vida saber a dónde vamos porque si uno no sabe cuál es su ikigai el ikigai es una palabra mágica que se usa en Japón que es como el propósito de vida cuál es el propósito de vida el propósito de vida no es siempre uno el propósito va cambiando de acuerdo a nuestras etapas de la vida hoy yo tengo un propósito de vida diferente a mis 55 años y es te lo voy a contar es el de tratar de concientizar iluminar a todas las personas que pasan por el lado mío para que ellas puedan servir de luz permanente a los demás entonces compartir la luz que tengo adentro compartir el conocimiento la luz la energía el amor y que los otros puedan empoderarse y seguir iluminando porque nosotros somos estamos de paso nada 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 nos llevamos de esta vida más que el amor y más que el sembrar en el otro creo que que bueno sería que en este 2021 después del COVID que tanto nos acudió al mundo entero podamos hacer una reflexión interior y decir qué puedo dejar en esta vida si me voy mañana que no sabemos cuándo nos podemos morir la muerte en corrientes creo que en el mundo está cercana personas muy queridas se muerden se mueren de un día para otro por COVID o por muchas enfermedades hoy la muerte está cercana y tenemos que aprender a despedirnos a morir y aprender a vivir pero desde el lugar de generosidad de amor de felicidad no de tristeza de añoranza sino de con esperanza qué puedo dar después de este COVID dar era la palabra que hoy hablábamos entregarnos qué puedo dejar al mundo a la humanidad a ver hacer actos de amor los actos de amor los actos de amor yo creo que es el mejor Verónica es el mejor homenaje que podemos hacer a hombres y mujeres porque este mundo lo compartimos y también hay muchos hombres que han ocupado el rol de madre de sostén de familia y en este año en donde hubo tantos momentos de tristeza hombres y mujeres estamos en este barco no es el momento no es el momento de divisiones es el momento de ser paros yo lo que vos decías es bueno ser un paro que haya un paro en cada casa que haya un paro en cada casa que ilumine que irradie que atrape que contagie creo que bueno sería que nos propongamos eso y me gustó mucho la reflexión sobre los hombres sobre lo masculino porque hoy que es el día de la mujer donde celebramos la dignidad de la mujer que en la mayoría uno de cada tres mujeres hay una estadística que es vulnerada que vive violencia violencia física violencia psicológica violencia económica violencia sexual si nos ponemos a plantear yo creo que la mayoría de las mujeres hemos pasado por estos momentos y es momento de equiparar de sentirnos libres pero respetando al hombre respetando la dignidad del hombre si uno comienza a respetar uno hace que al otro que a mí también me respeten pero el respeto de la mujer y la dignidad comienza por uno nadie te va a dar lo que vos no das nadie te va a respetar si vos no te has respetado a veces vos lo sabés en distintos medios y nosotros en el medio de la educación en el medio cultural debemos empoderarla pero se empodera a través del conocimiento de la educación no de la ignorancia y el sometimiento cuanto más sepamos de las cosas mejor vamos a poder tomar armas en el asunto y saber cómo salir es la ignorancia la que está provocando todas estas cosas y el saber yo escucho y yo qué voy a poder hacer si nunca hice nada o mujeres que me dicen soy ama de casa yo no soy nada tenemos que empezar por nosotras pero cómo que no son nada todos tenemos dignidad todos tenemos capacidad todos tenemos algo especial que nos todos somos útiles todos somos valiosas por eso es que hoy tenemos que rescatar y le hago hacer un ejercicio siempre a todas las mujeres que me encanta hoy vas a agarrar un papel y un lápiz y vas a escribir todas tus virtudes las cosas lindas que tenés sí hoy me voy a creer un poquito más vale y sirve de mucho por supuesto y yo voy a escribir por ejemplo mi alegría mi forma de ser mi entusiasmo mi positivismo mi ganas de bailar mi creatividad y pongo en la lista 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 todas esas cosas son mi tesoro son esas fortalezas que cuando alguien me quiere tirar al suelo alguien me sufre una violencia de cualquier lugar tengo que volver a leer ese papelito y a decir esta soy yo esta valgo tengo todo esto que me hace revivir y renacer yo creo que bueno seguramente estoy completamente de acuerdo completamente sabes que comparto plenamente y trato trato en la madilla de lo posible también de dar fortaleza iluminar a los demás también como lo haces vos y empoderar al otro y corrernos del lugar corrernos del lugar porque tenemos que saber dejar el lugar para otros el camino para otros no querer acaparar ni poder ni lugares ni puestos abrir el camino para los que vengan así es tal cual abrir el camino para los clientes enseñar y qué riqueza lo que lo que terminaste de decir vos que la educación es la herramienta fundamental para el cambio de este nuevo para este nuevo nacimiento de la vida yo siento que estamos viviendo en un nuevo nacimiento en una nueva era donde todo cambió pero sabes que los valores no cambian tenemos que volver a nuestro interior volver a esos valores de antes nuestros abuelos al amor a la paz a la compañía al hogar a la unión y eso volver a reinventar lo diferente online como estamos haciendo nosotros ahora a que la gente esté con el teléfono a que miren la charla o mirar tus atardeceres desde la ventana Verónica o mirar los atardeceres desde la ventana que me apasionan me apasionan esos atardeceres hay como me conecto hay tantas cosas que nos rodean que son tan hermosas yo a veces cuando hablamos de la educación no digo de la instrucción del conocimiento sino de ver lo que nos rodea porque vivimos en algo hermoso el planeta es hermoso el cielo es bellísimo ver las nubes ver el sol ver el atardecer si aprendemos a mirar de otra manera a mirar a mirar a mirar de otra manera la riqueza que tenemos gratuitamente es gratis es gratis y eso son emociones estéticas que disparan directamente en tu cerebro emocional cuando vos tenés ese flash de decir que lindo atardecer que lindo sol esos colores y contemplarlo estás fabricando hormonas de la felicidad sin duda endorfina endorfina eso dispara en tu cuerpo te relaja uno produce bienestar y al producir bienestar produce inmunidad alta ¿qué quiere decir? estoy más sano el coronavirus no me va a agarrar porque yo tengo la inmunidad alta yo estoy positiva yo estoy autodefendiéndome porque me estoy cuidando entonces esa es la forma de desterrar el miedo la angustia el pánico pero sin duda conectándonos con la naturaleza gratis somos Verónica parte de la naturaleza no podemos parar al hombre y a la mujer de la naturaleza somos parte y tenemos que captar esa energía como cuando entrifamos el teléfono que cargamos el teléfono tenemos que cargar nuestra energía con lo que nos rodea es la única manera es la única manera yo desearía y bueno ya nos quedan unos minutos para cerrar que también bueno yo sé que en Corrientes lo hacen o sea yo digo de Corrientes porque sé que Corrientes es otro país aparte porque ama la naturaleza ama sus bailes todo 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 es un un amor constante a todo lo que los rodea pero que esto de Corrientes se retransmita a todo el país a todo el país Corrientes los invito a conocerlo virtualmente y quiero decirles algo antes de irme Marga la vida es una mezcla entre la tristeza y la alegría entre los huracanes y los arcoiris cuando sucedan las cosas tristes o cuando aparezcan esos huracanes que te mueven y que te mueven y uno dice no lo voy a aguantar no lo voy a aguantar no puedo más respira hondo saca fuerza y acordate que todo pasa y que es necesaria la bendición de un huracán para volver a nacer para volver a nacer siempre 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 después de la noche viene el día gracias Verónica bueno ya no sé más que agradecerte yo porque tengo solamente un tiempo reducido pero creo que que en este día en donde se están reclamando tantas cosas que son importantes que lo reclamemos de pie y con fuerza y buscando metas porque si no solamente si no solamente nos quedamos en la queja y la queja no sirve la queja es como vos decís podemos descargar en un momento pero que sea positivo y que las mujeres nuestras hijas nuestras nietas nuestros maridos nuestros abuelos todos podamos disfrutar de este planeta porque todos estamos en el planeta así que esto se radie te deseo lo mejor para Paraguay gracias y que podamos crear puentes que los puentes van a ser esa ida y vuelta entre todos y el conocimiento del otro siempre va a ser positivo gracias Marga gracias por tu tiempo por este trabajo hermoso que haces y bendiciones a toda la audiencia que está escuchando la audiencia que la escucha por diferido quiero decirles de que bueno lo que vos crees lo creas ponete a trabajar en tu sueño en tu meta porque eso va a ser realidad solo solo depende de vos un beso grande un beso grande todo lo mejor todo lo mejor sigamos sigamos sin bajar los brazos sigamos feliz día Marga lo mismo para vos te quiero mucho chau 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 bueno bueno acá estamos muy linda nota una hermosa nota porque en este en este año y en estos años que vivimos que vivimos contando los muertos y contando los felicidios pero siempre hubo muertos bueno veamos veamos lo positivo veamos lo que juntos podemos hacer vamos a seguir con las mujeres que están trabajando bueno para para creo que la mejor manera es mostrar ejemplos sí y todos estos el ejemplo de Teresita el ejemplo de Verónica puede inspirar a mujeres que están escuchando María Elena que sin estuve de la isla de la isla Martín García no tiene mucha energía para cuidarnos inspirar inspirar nada es nuevo bajo el sol y bueno todas estas cosas nos sirven para inspirar a otras mujeres de hombres también ahí estamos estamos viendo el carnaval de corrientes claro hermoso bueno Verónica era de la comparsa la verá este año no se pudo hacer pero bueno sigamos dando ejemplo sí y acá tenemos un equipo con la presencia de Esteban pero es brillante mi aporte de mi columna cuando vimos que todo el tiempo que tardó la nueva escuela en hacerse es que al final se hace eso es cuestión de tiempo paciencia es cuestión de tiempo solamente de tener una meta y me parece que para rescatar de lo que dijo Verónica tenemos distintas metas en distintos momentos de la vida también a veces pretendemos algunas en algún momento de nuestra vida que no se puede lograr pero se puede tomar otro camino yo siempre desde el ámbito de la educación digo que uno tiene que aprovechar los dones con los que ha nacido las cualidades las condiciones y la mejor manera de ser felices desarrollar esas condiciones para las cuales hemos nacido acá es evidente en Esteban su capacidad para la comunicación para transmitir y bueno y eso se transmite con ganas yo creo que los que somos docentes sabemos que cuando se transmite con pasión eso llega esa pasión se transmite y podemos estar sembrando esta misma pasión en otros que nos están escuchando o por lo menos entusiasmo entusiasmo curiosidad pero bueno nos reivimos nos divertimos es mucho transmitir el entusiasmo las ganas de vivir y de hacer cosas es un montón es cierto es energía pero estamos bien fluye la energía y creo que eso se transmite bueno y acá el amigo Rodolfo con tanta energía gracias a todos claro en acompañarnos en estas cosas tan variadas en escucharnos a veces me pregunto si la hora y media entera estará escuchándolo a veces duerme o tal vez yo creo que está ahí no estoy segura que Rodolfo está completamente atento a todo lo que estamos diciendo una hora y media hay que estar yo no tengo capacidad tanto de concentración otro programa claro después está bueno para la audiencia que sepa pero nosotros somos muy divertidos somos muy divertidos esto sigue no es y que en historiadoresenred arroba gmail punto com historiadoresenred arroba gmail punto com pueden ahí y los que tienen los pan dulces también los pan dulces no solamente Martín García y auspicio los auspicios porque saben que esta es una radio que no tiene una subvención oficial que es todo a voluntad así que es más hasta en orden en orden de prioridad diría auspicio y después lo demás también porque con un auspicio te compro lo otro el pan dulce exactamente así que colaboren si les gustó este programa nos llaman y colaboran de la forma que puede también puede ser un canje podemos cambiar por algún viaje algún regalo para la provincia claro uno vive come y sobre todo bueno gracias a todos y hasta el próximo desde florida buenos aires república argentina para todo el mundo en www.demos.com.ar en el aire y